Gracias por continuar con nosotros aquí en CN6 Noticias y gracias también a todas esas personas que comúnmente nos mandan saludos a nuestro Facebook oficial canal seis TECPAN y están pendiente de nuestra cobertura diaria tenemos los saludos de César Miranda también Teodora Galeana comenta que dice que no entiende por qué si había medicamentos embodegados y por qué no los repartían en los centros de salud ya que va uno y nunca hay nada y lo tiene que comprar ese es el comentario de Teodora Galeana respecto a la nota de los daños en la casa de la familia Montesinos sobre el incendio ocurrido el fin de semana en la jurisdicción sanitaria también Flas Ríos también manda muchos saludos y también Emma Núñez pregunta si están bien doña Mapi referente a la familia Montesinos pues sí si están bien lamentando y denunciando los daños por supuesto en su vivienda después de ese incendio ocurrido a un costado de su propiedad ahí están pues estos saludos que comúnmente nos mandan las personas a nuestro Facebook oficial canal seis Tecpan también los invitamos a que pasen también a nuestro canal oficial de YouTube también que se llama canal seis Tecpan ahí pueden ver también toda nuestra cobertura diaria de lo que tenemos y de lo que sucede diariamente aquí en la costa grande de nuestro estado continuamos con nuestra sección cultural con esta pues nueva sección que tenemos aquí en CN6 Noticias tenemos canal seis en el tiempo y la estamos estrenando con un material que nos hicieron llegar de manera exclusiva a partir pues de la gentileza de Sandy Romero a quien le mandamos muchos saludos desde aquí desde Tecpan de Galeana para que disfruten ustedes este pues esta presentación de candidatas a reina del trece de abril en el año de mil novecientos ochenta y nueve esperamos que lo disfrute mucho secretario del gobierno ¿A dónde la corona? ¡A dónde la corona! ¡A dónde la corona! ¡A dónde la corona! Mi nombre es Tendi Romero Gaviana y vengo representando la zona oriente de este lugar. Tengo 15 años de edad y actualmente estoy cursando el primer año en la escuela preparatoria número 6 de esta ciudad. Mi deporte favorito es el rock and roll. Mi pasatiempo favorito es escuchar música y leer. Mi gran anillo en esta vida es llegar a ser una gran modelo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi gran aspiración y gran anillo en la vida sería salir a base como una gran licenciada en turismo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este vestido que vengo modelando con una peineta roja llamada Cachibulo. Lleva cadenas, roces y cruces. Además... Lleva cadenas, roces y cruces. 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 ¡Gracias! 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 Esperamos que hayan disfrutado mucho este material de Canal 6 en el tiempo contigo pues a pesar de que se vio un poco borroso por la tecnología de esos tiempos que tiene que ser adaptada a la nueva tecnología pues se sigue disfrutando aún la música, la moda, algunas caras por ahí conocidas y vamos a estar pasando este material en días continuos el día de hoy tan solo fue la presentación de las candidatas en aquellos tiempos también se estilaba que se realizaba durante otro día por supuesto el certamen y luego por supuesto la coronación la cual también vamos a tener en esta edición especial de Canal 6 en el tiempo, un agradecimiento especial a la señora Sandy Romero por hacernos llegar este material para compartirlo con todo el público de CN6 Noticias a quien le mandamos un saludo muy especial desde TechPan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!